¡Adiós! 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 Dios lo podrá, guardar, y el nuestro. El día domingo 20 de septiembre vamos a hacer la reunión de aquí, la vamos a llevar a la playa, vamos a estar en la playa, ya estaremos dando más datos, que será en breve por cierto, y la idea es tener la reunión en la playa, que nos vean todos ahí, que cantemos, alabemos al Señor, compartamos la palabra del Señor, y después inmediatamente va a haber un tiempo de bautismo. Hay tres hermanos que van a pasar por las aguas ese día, y van a firmar su vida, su testimonio público, de cumplir con los mandamientos del año que viene, ¿vale? Entonces, vamos a empezar el año con una reunión de ayuno y oración, que será el próximo sábado, a las 11 de la mañana, vamos a empezar, vamos a tener un tiempo de ayuno y de oración, vamos a presentar toda esta agenda, todos los proyectos que tenemos por delante, estaremos aquí, a partir de las 11 de la mañana, martes, a las 8 de la tarde, vamos a tener nuestra escuela de liderazgo, o escuela de disimulado, como quieran llamarle, todos los martes, ya no paramos, todos los martes a las 8 de la tarde. Y todos los jueves, a partir de las 8 de la noche, también tenemos nuestro tiempo de oración, un tiempo donde venimos, oramos, compartimos nuestras cargas, nos oramos unos por otros, oramos por la iglesia, por cada uno de vosotros, y es un tiempo muy, muy, muy especial, y sobre todo el tiempo de poder tener comunión también, ¿no? Y yo le hablé de todo, de la iglesia, de los hermanos, y le manda muchos abrazos y saludos a todos, y mi madre también, en especial, y fue, la verdad que fue un tiempo muy bonito, yo sentía la presencia del Señor aquí, en medio de nosotros, y nada, claro, los últimos dos días ya estaba yo desesperada por volverme a estar con mi familia, y en la iglesia, pensando... Y hoy, por supuesto, claro, en la iglesia, ansiosa de volver a estar nuevamente, y doy toda la gloria al Señor, porque Él lo ha permitido, y sé que ha sido con un propósito también, de poder ir a estar con mi madre, que ya sabéis, todos sabéis que las personas mayores que necesitan cariño y amor, le he podido olvidar todo el cariño y el amor en esos días... Eh, vaya, que es la noche a ver, y cuida para el caray, y entonces se va a hacer un micio, y dice, ¿qué no ves que estás echando un hombre que muchas veces se te va a prender el coche? Y efectivamente se ve que el aceite, claro, el tapón al estar flojo, saltó, saltó, no lleva a saltar, pero el aceite, pues presión obviamente del motor, y pues empezó a soltar el aceite, el de la miel ordenador, no me he detectado nada, tanto que el aceite estaba a su temperatura, pero claro, el aceite caliente salía, y estaba quemando los cables, iba a quemar ya los cables de toda la distribución del coche, o sea, me hubiera quedado tirado, me hubiera sabéis qué cosa, ¿no? Entonces, rápidamente paré, eh, me dijo y te digo, ya está, y digo, gracias Señor, el hombre dice, pero bueno, que no te das cuenta, y digo, no he visto nada, yo no he visto nada del coche. El humano, él estaba hablando con su padre, y diciéndole, no habrá otra forma que podamos solucionar esto, que yo no tenga que pasar por este sacrificio, por la crucifixión, porque Jesús sabía lo que venía por delante, para eso había venido, pero Jesús el hombre no quería, y ahí fue, pero ¿qué fue la oración de Jesús? Padre, si es posible, pasa esta copa leícicamente, o solamente para los delincuentes, los esclavos, la gente, gente de la peor caraña, pero que no eran ciudadanos romanos, era la muerte más horrible, era una forma de advertencia para que la gente tuviera miedo de que los romanos tomaran justicia contigo, si tú no hacías las cosas de acuerdo a la ley romana de la época. Las revolucionarias, nosotros hemos estudiado aquí acerca de los mandamientos de Jesús, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, Mas yo os digo, si te enfadas con tu hermano, eres como un asesino, como un criminal, y si le llegas a decir una palabra a tu hermano, eres un maldito, ¿os acordáis? Oíste que fue dicho, no tomarás la mujer de tu prójimo, Mas yo os digo, si tan solamente miras a una mujer y la deseas con tus ojos, para Dios es pecado de fornicación, ya has adulterado, y así toda la enseñanza de Jesús era revolucionaria, pero una de las más importantes de Jesús es que teníamos que perdonar ¿cuántas veces? 70 veces 7, todo el ministerio de Jesús, Jesús proclamó un perdón, un perdón que era revolucionario para la época, Jesús dice, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, el mayor ejemplo del perdón lo encontramos en el mismo Jesucristo, el mismo enseñó acerca del perdón, y el mismo nos dio ejemplo acerca del perdón, Padre perdónalos, ¿tú te imaginas perdonar a alguien que te está crucificando, que te ha clavado en una cruz, que te ha escupido, que te ha puesto una corona, que te han desnudado, dice que no han desnudado, repartieron entre sí sus ropas, lo pusieron ahí en una cruz, pero hermano no te olvides, era Jesús el hombre, pero también Jesús Dios, porque en un momento dado, la gente le decía, pero no decías tú que eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, pero Jesús en una ocasión dijo, pero si yo quiero llamaría una lección, los fariseos sabían o no sabían lo que hacían, yo estoy convencido que ellos sabían lo que hacían, a lo que se refiere Jesús, que no saben lo que están haciendo, es a los soldados romanos, que los escribas, los fariseos, los sacerdotes de Israel, lo utilizaron, porque ellos no iban a matar a Jesús, ellos no podían mancharse las manos, que lo hagan los romanos, que se encarguen de matarle, ellos son, ellos, los sacerdotes, sí que sabían lo que estaban haciendo, pero los que no sabían lo que hacían, eran los soldados romanos, y a ellos Jesús les dice, Padre perdónales, porque no saben lo que hizo, que levantarlo sujetándolo, a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expresión, por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová, será en su mano prosperada, y el Señor los vio, a morir en una cruz, y Él sabía que iba, a morir en una cruz, lo dice también Hechos 2.23, Él fue entregado según el determinado propósito, y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, calavándolo en una cruz, Jesús utiliza, Pablo utiliza un término, en Corintios 1.18, dice, ya en la época de Pablo, fijaros, años 60 después de Cristo, aproximadamente, hacía ya treinta y tantos años, que Cristo había sido crucificado, y me gusta que Pablo tomó aquí una palabra, y él dice, porque la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pero de lo que menos hablamos, es de la cruz, de lo que allí ocurrió, de lo que Jesús ganó, la cruz no es un juego, no es algo bonito, que tenemos colgado en nuestras iglesias, pero que está vacía, la cruz está vacía, Jesucristo está vivo, la cruz no es algo, la cruz es lo más horrible, que te puedas imaginar, significa maldición, sufrimiento, tormento, las personas morían, al cabo de pocas horas, morían, del sufrimiento, cuando estaban colgados en esa cruz, el peso del cuerpo tiraba hacia abajo, nos afirma y nos dice, de la siguiente manera, el verbo 9, 12, 14, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido, eterna redención, es un rayazo a palabra, lo veis allí, eterna redención, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, y de las, y las cenizas de las becerras, rociadas a los inmundos, tiene un llamado, tiene un propósito, para nuestra vida, y le tenemos esperando, el Señor ahí, hasta que no resuelva esto, Señor, hasta que no solucione esto, hasta que no, yo me acuerdo de hermanos, cuando nosotros nos convertimos en situación, entonces, Señor, vas a poder contar conmigo, y si no nos damos cuenta, el tiempo se va a pasar en nuestra vida, las décadas se van a pasar, en nuestras vidas, y no hemos hecho nada, y Dios no puede cumplir su propósito, en nuestras vidas, y los propósitos de Dios en tu vida, solamente los puedes hacer tú, nadie puede hacer nada por ti, que tú tengas que hacer, y que Dios ha detenido tu vida.